Hola, ¿qué tal? Yo soy Ezequiel Cisterna, este es el Espacio de Yoga. Amigos de Tu Casa TV, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un equipo de un conjunto de músculos que siento que es muy importante. Y hay mucha gente que me escribe, que platico en mis redes sociales y me hablan de la columna. ¿Qué hago con la columna? ¿Y me duele la columna y tengo un pequeño dolor? Claro, uno cuando está sentado mucho tiempo en la oficina, quizá escribiendo, es muy normal el dolor en la espalda, ¿no? Más bien en la espalda baja. Entonces, para mí los músculos del abdomen son la felicidad de tu espalda. O sea, si tú tienes un abdomen fuerte y reforzado y trabajado, tu espalda va a comenzar a posicionarse correctamente porque el abdomen es el que por delante sostiene la espalda baja. Entonces, junto con el abdomen, junto con el posterior de las piernas, serían músculos como los isquiotibiales, esos dos conjuntos de músculos, grupos musculares, esos son los protectores de tu espalda. Entonces, voy a mostrar solo unos pequeños ejercicios básicos para fortalecer el abdomen. ¿Y cómo vamos a comenzar? ¿Qué creen? O sea, ¿qué les parece? Saluda al sol. Comenzamos manos arriba, estiramos, bajo, pie derecho atrás, miro hacia adelante, tabla, rodillas, pecho mentón, cobra. ¿Puedo sonreír? No se olviden de sonreír en la vida. Adho mukha o perro mirando hacia abajo. Y aquí comenzamos. Un ejercicio. Llevo pierna derecha, la voy a llevar hacia el codo izquierdo. Pierna izquierda, hacia el codo derecho. Puedo ir pierna arriba y pierna al centro. Rodilla, nariz. Pierna arriba, pierna al centro. Rodilla, nariz. Muevo el otro pie. Pierna izquierda, codo derecho. Pierna izquierda arriba, hacia la nariz. Pierna izquierda arriba, hacia la nariz. Tabla, rodillas, pecho mentón, cobra. Adho mukha. Descansa un poco. Ahora muevo pierna derecha al centro. Regreso. Arriba. Vamos con la otra. Manos arriba. Manos abajo, uttanasana. Izquierda atrás. Miro hacia el frente. Voy a tabla. Rodillas, pecho mentón. Codo. Adho mukha. O perro mirando hacia abajo. Y otro ejercicio. Vamos a mover pierna izquierda y vamos por fuera. Pierna derecha y por fuera el codo derecho. Pierna izquierda, por fuera. Pierna derecha, por fuera. Regreso, pierna izquierda. Pies juntos. Me quedo ahí, me siento. Abrazo los pies. Bajo la cabeza. Y me siento. Mantenemos rodillas flexionadas. Con los dedos índices puedo levantar las piernas. Espalda extendida, fuerte la espalda. Fuerza en el abdomen, concentración en el abdomen. Si puedo, suelto las manos. Y me quedo ahí. Regreso. Abrazo las piernas, miro hacia arriba. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, bajo. Cierro. Un ejercicio más, me dejo caer. Ahora, apoyo, espalda baja, espalda media. Estiro las piernas y me quedo ahí. Si tiemblan, dejen que tiemble. No hay problema. Se está activando el sistema nervioso, se está activando todo el grupo muscular. Bajo rodillas. Una vez más inhalo arriba. Exhalo. Dejo caer. Espalda baja. Espalda media. Estiro. Puedo ir con las manos al centro del pecho. Puedo ir con las manos arriba, un poquito más fuerte. Me quedo ahí. Y descanso. Inhalo, manos al centro, piernas juntas. El abdomen y la región abdominal, toda la región del estómago y el abdomen, es una región de mucha fortaleza, de mucho poder, de mucho manejo de energía. Entonces pueden enfocar esa fortaleza y enfocar ese poder para realizar lo que se quieran proponer en el día. Y recuerden, ofrezcan siempre su práctica y su postura. Hasta luego.